Bueno y en este mismo tema 11 sociedades argentinas vinculadas a la exportación de frutas ingresaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción contra Puerto Coronel, los trabajadores eventuales y la delegación presidencial del BIOBIO ante el conflicto portuario que está próximo a cumplir dos meses. El paro sigue generando graves efectos económicos donde una pesquera acusó la pérdida que supera los 800 mil dólares. Son 11 las sociedades otras andinas que trabajan con la venta de fruta fresca que tienen como destino final México, Canadá, Estados Unidos, Perú y Corea. En el recurso de protección acusan que no se han adoptado las medidas destinadas a restablecer y garantizar el orden público ni al resguardo de los bienes de terceros en Puerto Coronel. Tampoco se ha pedido la presencia de la fuerza pública para poner fin al paro, de ahí que la acción legal sea presentada en contra de Puerto Coronel, los trabajadores eventuales y la delegación presidencial del BIOBIO. El conflicto superó las 50 jornadas y cada día se conocen nuevas consecuencias sobre la pugna entre trabajadores y empresa, tal es el caso de la pesquera capanchaca de Coronel, que ha experimentado pérdidas por más de 700 millones de pesos. Nosotros estábamos trabajando una nave de jurel congelado de 6.200 toneladas. Esa nave alcanzó a cargar 1.200 toneladas en el puerto y posterior a ello, a la semana siguiente, tuvimos que desamarrar esa nave y dejarla a la gira en la bahía de Concepción. Y las pérdidas acumuladas de esa nave, solo por concepto de demurrach y por almacenaje del producto en frigorífico, acumulan más de 800.000 dólares de pérdida. Durante una de sus últimas actividades públicas, la ministra del Trabajo, Janet Jara, dijo que el paro en Puerto Coronel es dañino para la economía. El paro de la actividad portuaria es muy dañino para la economía y sabemos que tanto empleadores como trabajadores del puerto Coronel en particular no han logrado establecer una vía de diálogo y de solución efectiva. Así que nuestro llamado es a que la empresa pueda buscar soluciones que permitan retomar la actividad productiva. De todas formas, nosotros lo que podamos colaborar vamos a estar siempre disponibles. Lo anterior fue valorado por el presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Juan José Ugarte. Valoramos la decisión de la ministra Jara de involucrarse en el conflicto de Puerto Coronel. Estamos hablando de un paro ilegal que impide el normal funcionamiento del puerto, que es un eslabón fundamental de toda la cadena productiva. Obstrucción de caminos, imposibilidad de acceder al puerto, quemas en la línea férrea. Estamos hablando de afectación de infraestructura crítica. Necesitamos una intervención decidida del Ejecutivo. En Puerto Coronel llamaron al gobierno a que actúe con decisión para asegurar el orden público y ante delitos flagrantes, aclarando que el conflicto con los trabajadores eventuales no responde a un proceso de negociación colectiva, ya que ese convenio sigue vigente hasta el próximo año. Sobre el recurso de protección presentado por 11 sociedades argentinas exigen que se normalice la exportación de la fruta comercializada o que en caso contrario permitan retirar los contenedores para ser destinados a otros puertos de la zona.